La reunión anterior de la CREES y la primera que fue la reunión cero, digamos, cuando todavía no era en sí la Conferencia Regional de Educación Superior, se hace cada 10 años, tuvo fuertes definiciones políticas y en esta en particular queremos reafirmar ese tipo de definiciones que sirven en el contexto internacional en otros momentos como respuesta al Banco Mundial, a las propuestas del Banco Mundial, incluso algunas propuestas un poco exóticas que llegaron a la misma UNESCO. Entonces, cada 10 años tenemos nuevos desafíos. En algún momento fue la privatización de las universidades, luego la Organización Mundial de Comercio, y hoy hay ambas cuestiones también. Estoy hablando de la privatización de la educación pública, pero por otro lado, en esta queremos tomar algunas acciones concretas que tengan que ver con la pertinencia de las universidades y la integración del sistema de educación superior. Muchos estamos hablando sobre enlaces y los otros grupos y una propuesta que también estuvimos hablando con los brasileros y los uruguayos y con el presidente de UDUAL, una integración de los sistemas de reconocimiento de créditos académicos. O me conformaría mucho que tuviera el mismo impacto que tuvo la CRES 2008. La CRES 2008 fue insignia porque nos sirvió de fundamento intelectual en la discusión de un periodo donde estaba muy todavía potente el neoliberalismo, que también lo tuvo en la cumbre anterior. Y un posicionamiento de la universidad pública latinoamericana que tiene características muy especiales, incluso cosas que parecían muy buenas, como agarrar y decir, bueno, los programas de becas en Europa, cómo hacer para retener a los que volvieran nuestros estudiantes a América, la reafirmación de la educación superior como un bien social, el concepto de pertinencia local sobre el concepto de pertinencia global. Esperemos que esta conferencia, como digo, tenga algún hito, como lo tuvo la conferencia regional de 2008. Y me parece que el hito en esta conferencia, y que todos consideramos que es el déficit que nos ha quedado del anterior, es concretar los esfuerzos de la integración de la educación superior de América Latina. Si no es reconocimiento de títulos directamente, que sea reconocimiento de trayectos, de créditos académicos para la movilidad de los estudiantes, y que son los escalones necesarios para el reconocimiento de títulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!